qué tal amigos muy buenos días bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bien el día de hoy 7 de diciembre del 2024 vamos a ir a instalar un enlace punto a punto de un cliente que nos contactó de una tienda llamado farmacias geo aquí en la comunidad de chicapas de castro y unión hidalgo pues bueno nos de hecho ese cliente ya lo teníamos desde hace un mes que estaba en espera de ese trabajo entonces como andaban ahí con algunos asuntos de anaqueles y todas algunas cosas que una sucursal que se va a abrir o bueno ya se abrió nueva entonces pues estábamos en espera de que nos autorizarán de hecho se va a instalar cámaras todavía en esta ocasión pues vamos a ir a instalar el internet vamos a pasar del internet desde una tienda a la otra entonces es internet de ellos que vamos a nada más triangular bueno de pasarlo para que igual sigan ahora sí que en la misma red vale pues el día de hoy vamos a irnos a instalar está soplando un poquito el viento por aquí está fuerte entonces este vamos a ver si vamos a poner un tubo de 3 y yo que de 3 porque de 6 está muy alto con el viento nos va a impedir levantarlo un poco entonces este lo que vamos a hacer es vamos a ver si colocamos el de tres metros no para que no 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 haya problema con el aire para que no se mueva mucho porque pues es sostener el tubo y con fuerza vale entonces ahorita pues vamos a irnos a traer a un sobrino mío o mar es el mi ayudante que estamos ahorita pues estamos trabajando nos vamos a unión compramos algunos tubos y retenidas que nos falta y de ahí pues ya nos vamos a instalar vale entonces seguimos amigos seguimos vamos a grabar ahí el lugar donde vamos a llegar ahorita para que ustedes vean que lo que se vaya a hacer vale entonces nos vemos seguimos seguimos estamos aquí en el primer punto donde vamos a mandar el internet muy fuerte el viento estamos aquí en frente de la estación de la vía que va a pasar él el tren maya o el transísmico o el que va a chiapas hacia juchitán y este pet y bueno pues aquí aquí como ven es donde vamos a instalar la antena principal que va a enviar al internet hacia la segunda sucursal entonces por aquí vamos a quitar el cable que va a venir desde el modem de abajo por ahí vamos a quitar un cable la tenemos que llevar allá allá en la esquina vamos a colocar el tubo de tres metros para sujetarlo y apuntar hacia la otra sucursal nueva que estamos que vamos que vamos a instalar entonces en esta dirección es el donde va a apuntar la antena en medio de estos dos almendras que está aquí en dirección hacia la el techo de color naranja que vemos allá en esa dirección a dos tres cuadras está la sucursal entonces ahorita vamos a poner el tubo vamos a poner la antena y la vamos a sujetar vale entonces seguimos seguimos bueno amigos amigos ya instalamos ya pusimos el tubo con la antena ya lo sujetamos en tres lugares por ahí y pues lógicamente ya con con el aire que está soplando ahorita estamos viendo que no no la está moviendo sé que prácticamente quedó ahí sujeto en los tres puntos que estamos colocando la retenida ahí está tubo de tres metros por la colocación de esta antena AP que va a apuntar hacia el otro punto donde vamos a colocar una CPE esas antenas son de la marca Ubiquiti la IBM M5 de primera generación su capacidad es de 100 megabytes por segundo entonces vamos a enviarle internet de aquí desde este punto desde esta tienda sucursal Geo hacia la otra sucursal Geo que está allá vale entonces seguimos 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 amigos seguimos vamos a grabar otro pecito de vídeo más allá en la otra sucursal Alfa Civil vale entonces seguimos seguimos gracias pues bien mis queridos amigos ya estamos en el otro punto donde vamos a instalar la antena la antena cliente o la CPE aquí tenemos el tubo que no vamos a ocupar este es un tubo que traemos extra de 6 metros y tenemos el otro de 3 metros que está allá la que vamos a ocupar para ponerlo en esta parte vamos a ubicarnos exactamente a la mitad vamos a triangular la antena vamos a ponerla acá para amarrar una retenida aquí otra allá y uno más allá en frente y pues bueno pues ya viéndolo bien acabamos de visualizar la otra antena que está hacia allá alcanzamos a verlo todavía entonces prácticamente no tenemos obstáculos está a línea de vista y no tenemos ningún árbol en frente nos preocupaba eso que podíamos encontrar algún árbol pero no ahí está ahí está directo directo aquí en esta dirección en esta dirección entonces la alcanzamos a ver así a simple vista la pura antena vale entonces vamos a proceder a armar la antena vamos a colocarla y después bajamos a configurarla vale aquí es la otra supursal que va a ver de farmacias geo Unión Hidalgo Oaxaca vale y vemos que por aquí también cerca vemos algunos compañeros que tienen enlaces aquí de internet perfecto vale entonces seguimos amigos seguimos grabando bien perfectos amigos ya este colocamos la que es la antena CPE arriba de este techo ya está lista de hecho tiene medio pancita ahí el tubo porque le estiramos demasiado y bueno pues ya está preparado ahí le pusimos unos blots también para que igual no baile no baile de todos modos le pusimos un tornillo al pie de del techo para colocarle el tubo y no se zape de ahí y colocamos esos blots para estabilizarlo un poco o el aire no pero ya está listo miren ya está listo ya está completamente listo el cable ya lo bajamos por allá por la parte donde vamos a meterlo y ya está apuntando hacia hacia donde vamos a traer la señal vale entonces este ya está apuntando hacia allá en la dirección que dijimos ya está apuntando entonces vamos a a pasar el cable por la pared y bueno vamos a empezar a configurar y ya vamos a ver si ya conectan vale entonces mis queridos amigos pues hasta aquí el video esperemos les haya gustado esta instalación de la configuración ya hemos compartido ahí en un video ya hemos compartido la configuración del las antenas pero todos vamos ahorita a ver si podemos al final de este video colocar el fragmento de video de cómo se configuró y pues a ver cómo cómo queda el enlace vale entonces pues perdizo todo nada ya 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 la ya ya en ahí la ya ya en ya 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 Gracias. 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 Pues bien mis queridos amigos, bien mis queridos amigos, pues ya concluimos ahí con la instalación el del día de hoy, un enlace entre una sucursal y otra, un enlace punto a punto con las antenas Ubiquiti de primera generación Lai M5, Lai Ving M5, normales. Y bueno, pues ahora sí que ahí en el video, en el clip de video que pasé antes, pues ahí está el enlace que hicimos, captamos una intensidad de señal de 40 a 39, menos 40 a 39, y TX y RX de 150 en los dos lados. Y bueno, pues nos está llegando un CCQ del 99.1. Y la capacidad del Air Max al 100 y al 96, algo así. Y la calidad del 50%, o sea, está perfecto, entonces llegó bien, bien, bien. Y ya haciendo la prueba, un text de velocidad, pues ahí vieron lo que hicimos, ya está llegando 50, 55, 56 con el text de velocidad. Pero cuando marcamos la de celular, ya conectado el router, nos marcó hasta 90, 95 de velocidad de bajada. Entonces, pues ya, quedó la instalación, el cliente muy contento. Y bueno, pues ya, nos vamos, nos retiramos del lugar. Ya con el cliente y contento con la instalación. Vale, entonces, pues nos despedimos amigos nuevamente, nos despedimos y nos vemos en un próximo video, eh. Estamos en Unión Hidalgo, Unión Hidalgo acá. Contáctenos, eh, en la parte de abajo estamos dejando un link para que nos manden, este, estamos dejando un link para que nos manden un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, para cualquier, eh, duda, contratación, si requieren de nuestro servicio, pues igual. Eh, damos asesoría gratis a los que van iniciando y ya si requieren alguna otra asesoría más avanzada, pues ya tiene un costo, ¿no? Dependiendo lo que se vaya a hacer, es lo que cobramos, ¿vale? Entonces, nos vemos hasta la próxima amigos. Chau, 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 chau. Chau.